Hola, me llamo Cristina López Barrio y soy escritora. Mis novelas han sido publicadas en diversos países y traducidas a varios idiomas. También he escrito relatos para suplementos culturales como el del Corriere della Sera en Italia y para la revista literaria digital Zenda. He tenido el honor de ser finalista del Premio Planeta con la novela Niebla en Tánger. La escritura es mi forma de vivir. Con ella puedo soñar, viajar con mis historias y evadirme a mundos más allá de la realidad. Al contar historias descubro la vida, a mí misma y a los demás. El proceso creativo recuerda a una montaña rusa con sus subidas y bajadas. Tienes la sensación de estar desnudo y libre. La obra toma vida y te posee. En este curso de Domestika, aprenderás cómo escribir una novela, desde el tema, pasando por los personajes, narradores, espacio y tiempo. Como proyecto final, desarrollarás un esquema con todos los elementos fundamentales para dar forma a una novela con una historia original. Para empezar, descubriremos los materiales que podemos usar para escribir y daremos rienda suelta a nuestra imaginación con ejercicios para desbloquear la creatividad. Buscaremos en nuestro mundo interior qué nos interesa, nos emociona o nos aterra, para decidir sobre qué vamos a escribir. Analizaremos algunos modelos de tramas que nos pueden inspirar y aprenderemos claves para crear personajes. Definiremos los conflictos del personaje, exploraremos la figura del narrador y trazaremos objetivos. Veremos la importancia del espacio en nuestra historia y del manejo del tiempo en el que transcurre para dar forma a la narrativa. Repasaremos todos los elementos necesarios para escribir nuestra novela y entenderás cómo redactar las primeras líneas. Finalmente, hablaremos sobre el poder de persuasión de una historia para que no se quiebre su verdad. Al terminar este curso, tendrás todas las herramientas para dar vida a tus ideas y a tus sueños a través de la palabra. Olvídate de ti mismo y escribe tu primera novela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.